¡Suscríbete al canal! Aquí la clave fue Sally Ella fue la que La que tuvo la idea a todo eso ¡Uff! Exactamente 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 Es que O sea, entre los menos asustados es Sally y Luke Estos cuates nunca tienen Casi nunca tienen miedo Sí, es que no Pues sí Vamos ¿Cómo? A ver, vamos a ver Creo que A ver, vamos a ver qué onda ¡Oh! Bueno, no sé qué onda Qué planeo Luke Pues yo igual quisiera escuchar Lo que onda Claro, probablemente Pero no sabemos qué sea Para empezar Vamos Ok, qué onda Se van a oír Eso es cierto ¿Qué onda? O sea, qué Ok Ok Ajá, entonces Uh, voy a imaginar a la Ok Órale Qué bueno O sea, no sé cómo es que llegaron a No sé cómo es que llegaron O cómo se imaginaron eso De esta Wow Así que vamos a ver Luchar a la verdadera Doroti Contra Pues Contra sí misma Vaya Pues sí, ¿no? Jajaja Ok Wow Y eso que Siempre se la paso durmiendo A chica Probablemente es su Verdadera personalidad Esta, ¿no? Bárbaro 27 Ok La verdad No, no No te preocupes Echame Tú ya Ok Muy bien Vamos Wow En verdad que esto está bastante No Sinceramente no me esperaba esto, ¿eh? O sea, de que Estuvieran peleando La verdadera Doroti Contra La Elfo Digamos Pues sí, ¿no? Eso esperemos Y es que, amigos Se complicó muchísimo La batalla con Gauch, ¿eh? O sea, este cuate Sí que está dando Bastante guerra Sí, vamos Sí, vamos Ok Sí, es que no No dura mucho El poder de Asta En esa forma ¿Tendrá alguna Algún power up Asta Después de esto? O sea Obviamente no Su poder básico Es la antimagia Pero alguna otra Transformación más Más chida Ok Ok Órale Buena idea, ¿eh? Vamos, vamos Uh Sí que la tienen difícil, ¿eh? ¿Qué vas a hacer, Henry? Sabía que Henry Iba a planear algo malo Pero Me lo imaginé En el anterior capítulo Pero, Henry No vaya a ser una locura O sea, tan fácil Es que te acerques A ese cuate Y absorba su magia Sí No, pues Quiere salvar a sus amigos, ¿no? ¿Por qué? Ok Ok Es lo que Es lo que Oh Viene muchísimo Pues No manches No manches, Henry No O sea, a ver Ya me quedé Con Zora Online Por cierto Quizá hoy van a ver Repleto de Voy a subir Varias reacciones Hoy, ¿eh? Es lo que le dijo Yami Me parece, ¿no? Ok Va a recordar Ok Ok Pero nunca Nunca pudo conocerlos O sea, sí Ok Y es que Hasta ni siquiera Lo menciono, ¿no? Sí Realmente O sea, a pesar Y luchó Conjunto a ellos O sea, Henry Bro, no mueras Exacto Vamos a usar un hechizo Ok Lleva el muñeco de Henry Muy bien Ok Bueno, vamos Vamos ya Quítalo Hasta absorberle Su poder mágico Vamos Atácalo con la espada Vamos, vamos Pues úsalo Como siempre Gauch También reacciona Están utilizando A tu hija Digo, a tu hermanita Sí Siempre Me he preguntado ¿Eh? Sí Ok Son varios ¿Eh? Ok No fue el primer rey mago ¿Eh? Ok Ah Parece ser que no fue El primer rey mago ¿Eh? Ok Adiós Hijo Híjole Parece que no va a ser fácil Derrotar a Gauch ¿Eh? Pero si era Ok Ok Y es que así es Y es que así es Más o menos ¿No? Vamos Gauch Malvado Di algo Sí 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 Exacto Ok Ok Muy bien Ok Eso quería Eso quería Que dijera Que dijera Algunas últimas palabras A Asta Ok Que bueno Que bueno que algunos elfos Estén recapacitando Y todo Bastante interesante ¿No? Igual Raya se precató Lo mismo con Asta Y todo Imagínense El Gauch Jeje Tranquila Mari No es tu culpa Pero no Es solo de menos Ok Ok No No es cierto A lo mejor Y sí Ok No tenía Pero Pero Eso Y tú ¿Y tú quién eres? Ok Henry Ya regresó A su Incestuoso Es que Trata Muy raro Este cuate Así que Pues está bien Lo que le dijo Hasta ¿No? Incestuoso Sí que me dio risa Ahí se acaba El momento Feliz Asumecha O sea Estos están dando Una guerra Sorprendente Sí ¿Qué? ¿Qué onda? Asta lo está absorbiendo Perfecto Escúpelos Exacto Está haciendo Reflexionar A O sea Estos elfos Están dudando Especialmente De los Toroneros O sea Estos cuates Son Son Chidos Ok Muy bien Y es que Está Está rotísimo Este equipo Porque O sea Mientras Charmy Les dé Ok Con magia Combinada Y todo Pero no le haga Mucho daño A esta chica Fue lo que Le dijeron Lo vamos a hacer Aunque está Así es Y esta chica Pues va a seguir Durmiendo ¿No? Dorothy Ok Realmente Sí Sí Ah Estos cuates Sí que están Locos Ok Son bastantes Ok Bastante Bueno El capítulo Me gustó Bastante Pues no Hay escenas Postcretas Acá siempre Hay adelantos Pero bueno No lo vamos a ver Amigos Porque Tengo que avanzar Con otros animes Y pues bueno Bastante interesante El capítulo Bastante chido De esta parte ¿No? Nunca imaginé Que iban a pelear Dorothy Digamos La Dorothy Verdadera Contra la elfo Y me gustó Mucho esto De que Los elfos Estén recapacitando ¿No? De que Al menos Como ejemplo ¿No? De los toros negros Que ellos Luchan Por sus compañeros Realmente Para que así Los elfos Igual Demostrando Que no todos Los humanos Son iguales Y que esa maldad Que los elfos Tienen en su corazón Digamos Que empezaron A desvanecerse Gracias a los toros negros Y pues bueno Amigos Ya saben Que si les gustó Este video No olviden Suscribirse A mi canal Convertir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y los espero En la siguiente reacción